Con gran participación de líderes, amigos y comunidad en general de la ciudad de la Cuba, el exconcejal de Pereira y candidato a la Cámara por el Partido Liberal, Freddy Arias, inauguró su sede política en el sur occidente de Pereira. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de hallar la apertura a nuestra sede política, sede que quedó en el barrio Cuba. Miles de amigos, cantidades de amigos, familiares, equipo, hicieron un gran trabajo para que estuviera rebosado de gente, pero sobre todo de algo, de cariño, de amistad, de compromiso y eso nos va a sacar adelante. Estuvimos en el barrio Providencia, Asamblea General de la Junta de Acción Comunal, de la gente, del costurero, de la tercera edad, con una gran problemática, donde el Comité Cívico asumió como propio el problema de ellos. Los vamos a acompañar, vamos a trabajar y vamos a luchar por los intereses del barrio Providencia y de su comunidad. A esta propuesta, a esta propuesta de los rizalandeses, se siguen sumando varios líderes, entre ellos, Quinchilla, Santa Rosa, Dos Quebradas y gente muy querida de nuestra ciudad de la Cuba. Estuvimos en el gran festival de la salsa Pereira de Salsa 2. Allí, entre 10, 12 mil personas, tuvimos la oportunidad de comprometernos en que habrá Pereira de Salsa 3. Hasta toda comunidad salsera, sepan que aquí está Freire Diarias, respaldándolos, no solamente hoy, sino hacia futuro. Tengo que darle un gran agradecimiento con el corazón a los medios de comunicación. Nos han permitido llevar nuestra propuesta. Han sido generosos a los periodistas, a esas instituciones, un yo les pague.